en efecto ya regresó en efecto ya vino tarde Carlos está dando la clase donde decía what up le ganó Carlos la clase me escuchan me pueden escuchar me escuchan si lo escuchamos me consigo los audios porque no escucho nada ahí tomé esta fuerte ahorita un segundo y May que dijo que era hacer voy que hervir voy es comprar B-U-Y B-U-Y es comprar voy 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 es hervir hervir hello hello check y estar compañeros hello iniciar tender no check iniciar 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 empezar comenzar ok escuchan escuchan una sola copia si y le escuchamos pero yo le escucho Jessica no sé si me la pregunto yes thank you see ok desafortunadamente mi modem se quemó y me conecté del teléfono así que le trae un poco lento por aquí apuro datos bastante así es apuro datos esperemos no falle voy a desconectar en lo que lejos tengo los dos conectados para que no creciera en nada ok ya la apagué bueno aquí no fue un rayo que destruyó todo probablemente solo se apagó el modem ya ha pasado varias veces así que bueno vamos a seguir let's continue we were estamos okay 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 right right thank you thank you very much ¿Qué es hacer? Hacer ¿Qué es ir? Gracias muy bien ¿Qué es ir? ¿Cómo se dice ir? Ir ¿Cómo se dice ir? ¿Cómo se dice ir? Lava ¿Qué es clín? Limpia ¿Cómo se dice ir? ¿Pook? Cozinad Ok, ok. What about boiled? Hervir, right? Very good, very good. The water for the coffee. Yes. Make? Right. Very good, very good. Thank you. Check? Alright, ok, ok. What about work? How do you say work? Ok. What about walk? Ok, ok, ok. Thank you. And right? Right? How do you say right? Yes, ok. That's what it is, ok? Yes, yes. Starts? Yes, yes. Iniciar, comenzar. What about send? Enviar. Right, ok. Arrancar. Ajá. Ok. Send, enviar. Ok, ok. What about receive? Recibir. Recibir. Creo que receive está mal escrito. No, está bien. Así es. It's ok. Receivable. Receive. Ah, sí está mal escrito. Receive. 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 Is this one right? With IE? I think that's, that's correct. The correct one. Okay. I think that's, that's correct. Okay. No, no, no. No, estaba bien al principio. No, 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 that's right. Okay. Está bien. It's okay. Entonces, achieve. Achieve. Achieve, okay. Achieve. Achieve, entonces, que se quede así al revés. Okay. Okay. Thank you, thank you, thank you guys for, 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 for confirming. What about right? How do you say right in Spanish? Describir. 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 Perfect, perfect. What about report? How do you say report? Report. Informar. Informar. Reportar. Informar. Yes. And supervise? Supervizar. Okay. Supervizar, right? That's what it is. Supervizar. Supervizar. Let me connect the computer because, por si se va la luz, que tenga carga. Tienes un segundo. Repiten, ¿qué significa ride? Ride. Montar. Manejar. Conducir. Ride is for, para motocicletas. Bicicletas. Riders. 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 In a second. Tienes un segundo. Tienes un segundo. Tienes un segundo. Tienes un segundo. Yes, sorry. ¿Y tú? Se fue otra vez el teacher. No, acá estoy. Acá estoy. Du, du, no escuché qué era. Du. Ah, du, hacer. Hacer. Yes. Yes. Y make, hacer. Hacer. Ah, en el caso del do y make, cada verbo tiene sus palabras o sus palabras específicas. Quiero decir. Después de make. Ah, check. ¿Qué significa? Revisar. ¿Cuánto es que se usa make y cuánto se usa make? Ah, do y make. Sí, do y make, perdón. Ah, ok. En el caso del do y make, cada uno de los verbos tiene su palabra específica o su palabra ya establecida, ya establecida. Lo que quiero decir es, las palabras establecidas con do no se usan con make, y las que están establecidas con make no se usan con do. Así es sencillo. Por ejemplo, tenemos. Queda muy igual. Yes, yes. No, es que hay palabras específicas. Hay una lista de palabras específicas para do y unas para make. En este caso, lo que tienen que hacer es memorizar las palabras que van con do y las que van con make. No podría decir una diferencia específica porque no hay diferencia, sino que cada verbo tiene su vocabulario. Por ejemplo, hacer ruido es make noise, make noise, y ya está establecido que es make y noise. No se puede decir do noise, eso es gramáticamente incorrecto. Y está establecido que noise va con make. Y hacer ejercicio es do exercise, y no se puede decir make exercise, porque ya está establecido que exercise va con do. Entonces, lo que tienen que hacer en este caso es buscar la lista de palabras específicas para do y para make. Teacher, una pregunta. Yes. La palabra ride es como pedir aventón. También. O es diferente. No, es la misma, es la misma. La misma. Sí, también. Ajá. Yes. Ok. More questions? Más preguntas? No. I wonder what happened to my wife. I am worried. I have to work tomorrow, or I was waiting in the morning. So, I don't know. Well, let's see what happens later. Teacher. Hello? La palabra recibe, ¿en qué quedaron? ¿Cuál es la traducción? Recibir. Recibir. Yes. Ok. Gracias. All right, all right. Ok. Vamos a, vamos a, ahí declarar verbo específicamente. Ok. Esa es la primera, la primera presentación. De los verbos de Hiva. Continuamos con Daily Routines. Ok. Acá tenemos este, perdón. Daily Routines. We have prepared, buy, eat, drink, open, close, and feed. Y he puesto unas cuantas, unas cuantas palabras, o específico, hablar específico para cada verbo. Para prepare, para eat, for open, buy, close, drink, and feed. Ok. Vamos a ir uno por uno. Si tienen alguna pregunta, me detienen, ok? If you have any questions, you can stop me, and I will explain if it's possible. ¿La Michelle que iba a la cancha? No. Yes. Ok. The first action, el primer verbo, the first verb that we have is prepare. Prepare, ok? Prepare some coffee, prepare a sandwich. Dime a second, dime un segundo. Let it spotlight here. Acá tenemos prepare, prepare some coffee, prepare a sandwich, prepare a burger, and prepare some food. Preparar un poco de café, algo de café, un emparedado, una hamburguesa, y algo de comida. Ok? Yes. Vocabulario para eat. Acá tenemos eat, eat a meal, and eat a snack. What is meal? ¿Qué es meal? Comida. Comida. Comida en general, no sé, no sé, no sé, no sé. Alimento, ajá. Me especifica si es desayuno, almuerzo, o cena. It's meal, comida, ok? Snack, what is snack? Comida. Yes, that's what snack is. But snack, snack is like refrigerio. Curritos. Antojo, antojitos. Ok. Yes. Snack is like, 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 what can I say this? Refrigerio, ok? Then we have buy, buy breakfast, buy lunch, buy dinner, buy the newspaper. What is breakfast? Lunch? What is lunch? Almuerzo. Ajá, ajá. Dinner? Cena. Very good, very good. What about the newspaper? El periódico. Right, right. Thank you, thank you. Then we have open. Vocabulary is open. Open the office. Open the business. Open the clinic. Open the garage. Garage. Match, ok. Ok. What is open again? Repeat, open in Spanish. Abrir. Right, open the office. Abrir. Open the office. Abrir la oficina. The business. Hacer negocio. Hacer negocio. Apertura en un negocio. Ok, ok. No, padre. En este caso es literal. Abrir el negocio. Abrir el negocio. Está el negocio. Ajá. Ok, open the clinic. Abrir la clínica. And open the garage. Abrir el garage. Opposite, the opposite is close. Close the office, sorry. Close the office. Close the business. And close the restaurant. Ok. Close the restaurant. Then we have drink, drink chocolate, drink coffee, drink tea, and drink juice. Tomar o beber chocolate, café, té, o jugo. Then I have feed, feed, alimentar, feed my pets. What is pets? Mascota. Mascota. Right? My dog, my cat, my parrot. What is parrot? Perico. Right, right. Very good, very good. All right. ¿Alguna pregunta, people? Acerca de esto. Negativo. Ok, ok. Ok. Entonces, continuemos con la siguiente parte. Con la otra lista que tenemos acá. Acá está la lista. Ok. Tenemos con daily routines here. Daily routines. Tenemos wake up, get up, brush, come, tie, take, get, do, go, wash and clean. Ok. Ok. Wake up. Wake up at 4 a.m., at 5 a.m., at 6 a.m., etc. The same with get up, get up at 4 a.m., at 5 a.m., at 5 a.m., at 6 a.m. Brush. ¿Qué dijimos que era brush? Hello. Cepillar. Brush my teeth. Brush my teeth. My teeth. Mis dientes. Teeth. Teeth. Dientes. Brush my shoes. Mis zapatos. Brush my hair. Mis cabello. Mis pedo. Right, right. Very good. What about cum? What is cum? Reinar. Right? Rubble, I'll cum your hair. Then we have cum, cum your mustache. What is mustache? Rigote. Yes. Okay, but that's not possible. It is. Mastache. 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 Okay. Mastache. Mastache. Then we have Thai. ¿Qué dijimos que era Thai? Atar. Okay. Yes. We have Thai, your Thai. Like Thai, your Thai. Okay. Corbata. Uh-huh. Thai, your shoelaces. What is shoelaces? La cinta de los zapatos. Right, right. Very good. You Thai, your shoelaces. Okay. And what about Thai, your pets? Mastache. Tire pets before you go to work. Okay. Take, we have take. Mastache. We have take a shower, take a bath, and take the meal. What is take a shower? Comer una ducha. Yes, yes. Take a bath. Bañarse. Right. and take the meal en el caso de take the meal es tomarlo así literal, tomarlo con la mano no comerlo no comerlo, es tomarlo ok, comerlo sería have tomar alimento y entonces sería tener tener for example, have breakfast tener desayuno, pero en ese caso se puede decir comer desayuno o desayunar ok, pero en el caso de take the meal or take coffee es tomar así literal no tomar, tomárselo ok tenemos get dressed que vimos que era get dressed no, no vestirse ok, get ready listo get ready alistarse alistarse al tiempo ok get neat get ready like a song get neat get neat get neat 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 is like 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 implacable limp when we say limpito limpito limpio implacable ok nice nice ok exactly exactly ordenado yes let's get neat ok get neat luego tenemos acá do do exercise do laundry do the dishes and do the cleaning what is do exercise in spanish it's a ejercicio do laundry do laundry in spanish do laundry hacer lavandería yes yes do the dishes do the cleaning limpiar perfect 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 como le mencionaba antes con make y do eso que está acá do exercise do laundry do the dishes and do the cleaning no se pueden usar con make porque son para do ya está establecido o está hablado que son para do teacher entonces do es como es más bien como una acción que vamos a hacer y make es algo como que estamos elaborando make significa inventar crear elaborar organizar construir make preparar todo eso fabricar también ajá fabricar exacto exacto eso es make reparar yes o sea todo lo que se puede hacer por eso dice en las en muchos productos made made in china made made in china hecho en china teacher también para palabras abstractas se usa teacher por ejemplo make love make love hey relax ok yes yes sandra relax but yes yes tiene razón tiene razón ok ok continuemos con go go to work go to church no to church yes church sorry me comí la 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 ok church iglesia ok church and go to the office ir al trabajo ir a la iglesia ir a la oficina wash wash your face ok lavar la cara o limpiar la cara wash your clothes lavar la ropa y wash the dishes hacer o limpiar los trastos o lavar los trastos clean the house clean the car clean the park the park well yeah yeah clean the park and clean the bathroom ok limpiar la casa el carro el baño ok any questions about this alguna pregunta acerca de esto no ok sigamos entonces con la última parte es esta eso es lo último daily routine write start send receive write report supervise cook boil make check work walk and drive we have receive here receive clients receive calls and receive complaints how do you say receive clients in spanish what about receive what about receive ok ok receive complaints what is receive complaints reclamos reclamos we can say receive messages receive emails mensajes correos ok también ok vamos a ride ride a bike or a bicycle or ride a motorcycle ok ride a horse ride a horse yes yes we can ride a horse yes we can do that too ok start iniciar o comenzar a trabajar a alistarse a comer ok start to work start to get ready start to eat enviar send reports reportes emails correos messages mensajes write emails escribir emails o correos write messages escribir mensajes write memorandums escribir memorandums report problems report news report inconvenience report problemas novedades inconvenientes supervise supervisar la producción el proceso cook breakfast lunch and dinner cocinar el desayuno almuerzo o cena boil hervir agua y drive to the office aquí no no agregué todos faltan unos que no los puse ok pero bueno tienen alguna pregunta hasta el momento una pregunta yes el baño también se dice de otra forma porque yo he escuchado otra otra forma en inglés de decir baño toilet no hay otra ya la voy a escribir sí 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 hay rest room hay tracing también rest room rest room esa sí esta cuál cuál es la diferencia se puede decir se puede decir i go to the bathroom or i go to the restroom la diferencia es cuando estás en tu casa bathroom un lugar público en un hotel en un restaurante es rest room ok ok yo tengo una 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 definición diferente no sé si es correcto o está correcto hasta donde tengo entendido rest room específicamente hacer necesidad ir a hacer necesidades el rest room es que no tiene ducha por eso es que más comunes restaurantes hoteles ajá exacto el bathroom el bathroom es todo el cuarto general es correcto es que tiene incluye ducha ajá incluye la ducha o sea la tina este un espejo si es posible todo eso le incluye el bathroom es todo el cuarto general es como kitchen 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 es cocina pero no se refiere al artefacto donde cocinamos sino que es el cuartito es kitchen lo que es cocina es estufa en español eso es lo que decimos cocina pero en realidad kitchen es el cuartito el cuarto ok parece que dijeron que había otra forma otra más como es toilet si queremos también que suena un poquito un poquito chistoso decir toilet pero se puede decir también toilet ok gracias hay alguna otra que dijeron no me acuerdo si pero que dijeron que hay otra pero el toilet es la tacita 10 ok ya más específico es más chistoso es más chistoso ok perfecto alguna otra pregunta más chistoso más chistoso no pregunten 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 en la presentación pasada decía mostache no sé qué es eso ah bigote no me le vamos a dar yes that's what it is bigote ok hay personas que sí se peinan el bigote lo que tienen el bigote largo se lo peinan yes ok very good very good ok entonces vamos a seguir acá creo que aquí concluimos con esa parte entonces acá thank you concluimos concluimos con esa parte déjeme que deje de compartir está ah bueno hago una variable que pasó con mi wifi luego iré a ver qué pasó ok people any questions alguna pregunta no relax be happy yes ok déjeme que que ponga la donde tengo el archivo que lo hice puede ser que lo haya perdido tiene que estar por acá en algún lado ok quick access quick access quick access here ok so people no questions right no ok 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 no problem no problem no problem so now we're going to continue como continuar vamos a hacer una actividad bueno a completar los ejercicios como creo no es mi día me acaba de hacer activos y me va y se trabó dios mío relax relax ok 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 que pareció ese se llama se llama la se llama malware 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 yes y se me acaba se me acaba de trabar perdón ahí se me acaba congelado no good no good ok no good no good no good no good creo que sí hoy sí por cierto by the way ok ya lo encontré ok ni llovió acá se los veo la tormenta de 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 rayos siempre siguen un arrancador ok vamos a armar los grupos voy a compartir la actividad y luego vamos a armar los grupos para que primero tomen una foto si pueden de la actividad y acá está no sé si la logran ver can you see I don't know if you can see the activity aún no ya no ok no 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 yet ok 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 esperemos esperemos entonces let's wait let's wait ok 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 now now we can see the help yes half document si está la mitad tengo la mitad ok ok acá está lo completo falta una buena parte todavía bueno y así podría sí 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 tiene razón tiene razón voy a mandar al chat mejor ok solo déjeme que lo cierre nomás porque lo quitó yo así no voy a poder verlo porque después si me salgo si me salgo al whatsapp este ya no me puedo meter de nuevo tal vez lo manda acá en zoom sí aquí lo voy a mandar a zoom aparentemente todos tenemos mala conexión hoy sí sí por Dios mío tráeme agua Jonathan very bad connection for real ya está mojando el gato vamos acá aquí está el archivo ya lo voy a mandar tan 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 i think it was supposed to be people i cannot find that file now i lost it and that is not good i'm trying to find this and i cannot find it has to be somewhere over here where is it ok no sé si ella les cayó did you get did you did you receive the the file hello hello okay no problem no problem le comparten ahí el que pueda el que pueda que lo comparta ahí en el grupo en la computadora ok ok ambos los grupos ya se los voy a dividir para que trabajemos ok teacher una pregunta es esto que está compartiendo ahorita no está en el manual no 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 ni tampoco está en el en lo que en lo que está en 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 la página la forma en donde aparece la sección 1 sección 2 no 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 está ahí no está ahí no ok vamos a ir una mano al grupo por favor haremos ahí los dos grupos unamos por favor let's go let's go vamos vamos ok 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 ¿Vamos por aquí, va? ¿Por este? Ah, ya por Emilio, ok. Emilio y su sister ¿Por qué canoplos aren't getting ready? Get ready to work That's 8am Go over to me Get ready Recording in progress Finish Ready 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 Falcay usangar, usangar. We have. We have He es estamos en italiano en un la tercera sería brush 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 Cristina brush ¿qué es lo que pasa? Gracias. Gracias. Sorry about the church. It's church. Okay. 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 Yeah. Sorry about the church. It's church. Okay. Yes. Right. Hello. Really. No. Wait. Okay. 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 Yeah. Yeah. No. no puede entrar así me pasó a mil otra vez la primera ¿cuál es, Carlos? I award I always I always open the office open the office open the office at 8 a.m. open the supervisor sometimes send memorandums my mother wake up my mother wake up wake up wake up my boss we're working enter no 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 en tercera persona, en she and he. ¿Ok? ¿Y Cristina Nember? Brush. Brushes. 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 Yeah, yeah. Gracias. Yes, yes, people. Yes, continue, continue. Take. 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 Take 12. Go. Go. Recording in progress. Recording in progress. Take. Thank you. Bye-bye. Emily drives her car to school, yes, it goes there, on that one, no olvidemos, don't forget and they are just for every prayer, first we use gold, but in the church we also use it, so it could not be good, yes, yes, there, Emily drives her car to school, yes, it goes there, on that one, no olvidemos, don't forget the S, no olviden la S en el verbo, yes, drives, okay, when you are ready in the morning. And is it a nurse, get ready in the morning, get ready, no sé si da, number, number, which one, which one are you doing right now? Yeah, get ready. I'm sorry. No, it's Mimi, herrita. I'm sorry, Mimi. It's my name. It's mine. I'm sorry. I'm sorry. It's mine. It's mine. You see? It's mine. It's for completidad, I love. It's mine. It's yours, I love it, mama. So I owe you something. Have you theющ sense of being free and everything you have to do for? ¿Has terminado? ¿Has terminado? ¿Has terminado? ¿Has terminado? La última sería No. ¿Has terminado? ¿Has terminado? ¿Has terminado? ¿Has terminado? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 ¿Has terminado? Parece una bruja a mí. Una bruja. ¿Vos está la gente pareja un martel? ¿Has terminado? All right. All right. Let's go back to the main session. Okay. Okay. So it's working better now. Yeah. Thank you very much, very much. We're waiting for the rest of the people, people, people to be back here. Hello, hello, people. Hello, people. Lo sé, lo sé. Lo sé. Igual me sacó un montón de veces. Ni lo mencione, ni lo mencione que estamos prácticamente igual. Igual. Es que está muy buena la conexión, seguramente, que está muy mala la conexión. Pero en todos lados porque yo igual nunca me había sacado. Ok, vamos a resolver el ejercicio juntos, ok. Quiero que lo cerré. Bueno, voy a volver a abrir entonces. Si quieres, puedo compartir mi pantalla. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Carlos. Ok. ¿Puedo ver? Ya, puedo ver. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver la pantalla? ¿Ven la pantalla? Gracias. Gracias. Gracias, Francisco. Thank you, Carlos, for sharing. Ok. We have the first one. We have the first one. It says, well, Carlos, yes, Carlos. Butters, read number one. Or the first one. Yes. I always open the office at 8 a.m. I always, you say open, right? Yeah. Yeah. I use this one. I use this one. Yes, that's the correct one. That's the correct one. Mark open, please. Mark open. Here. Ok. No, open. Open. Just mark it. Mark it here. That we already used it. Ok. Now. Let's continue with the second one. Number two. Juan Jose. Read number two, please. Ok. We take lunch in the cafeteria. Or we buy lunch. ¿Está bien? Ok. Ok. Works. What about... Ok. We can check later. Vamos a comparar más tarde. Ok. Continuemos. Veamos. Noe, please. Read next. Cristina. Noe. Noe. Ok. Ok. Ahorita. Ahorita. Yes, yes. Cristina. Cristina never brushes... Cristina never brushes her shoes before... Ok. Ok. Very good. Excelente que no vieron la esa. Brushes. Por que esta es la persona... Brushes. Very good. Thank you very much. Thank you very much. Ok. Thank you, NOE, for reading. Very good. Mauricio, please. Next. Ok. My mother... 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 All... I go... But... Everybody... Every... Every... To... My mother... My mother... Go? Are you, you are... My mother... Come... but uh yeah everything wake up i think wake up i think my mother wake up yes but it's with s it's with s wakes wakes up wakes up yes wakes up okay i put my mother wakes up very early to prepare the break the breakfast for the family okay okay scroll down thank you very much uh victor next my boss finished to work m for pm okay yes yes it is it is finished but not finishes finishes because third person finishes finish it change it please thank you very much finishes to work at 4 p.m okay then we have emilio and his sister uh alexander reed please emilio reed sorry sorry uh alexander reed emilio and his sister get ready to work at a m a m on the weekend okay let's check it later okay get ready get ready okay okay let's let's continue here continuemos next get ready right get ready get ready there up next we have uh okay yesenia read the next one please yesenia read please yesenia read please he goes to church at night okay he goes to church at night okay let's mark go he goes to church at night very good very good let's let's continue continue down there let's continue down there let's continue down there right uh let's see next uh let me read the next one please the supervisor sometimes send memorandums okay the supervisor sometimes sends sends with s okay with s this is their person sends memorandums all right next dominguez mr dominguez please uh when i arrive home i take a bath okay when i arrive home i take okay i take a bath right take 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 about a bath yes yes all right thank you uh irma next please um um she check herself in i can see i can see well wait wait he's doing something there check check herself can you go down please 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 leave me Let me see if I can do this. Okay. He has some problems with the connection. But don't worry, I'm going to open it right now, okay? I'm going to open this right now. I'm going to open it. Let's share this right now. Let me share it with you. Let me share it with you. Okay. Let me know when you see it. Okay. Can you see them? No. Okay. Okay. Well, it's loading. All right. All right. No problem. No problem. Yes. Can we see them? Yes. Yeah. Okay. Estamos en esas cuatro. Irma was reading this one. Can you read, Irma, again, please? She. Okay. But we can listen. We can hear you. We can hear you. Okay. She check herself in her job in the afternoon. She checks. She checks. She checks. Okay. Finish. It is. ¿Dónde pusimos a start? ¿Tenemos arriba a start? No. ¿Cuál tenemos? Tenemos enter. ¿Dónde pusimos enter? No está. No lo hemos usado. No. Enter es acá. She enters. She enters. Ella entra. Ella entra a su trabajo en la tarde. Okay. She enters. You're in the afternoon. Yes. What about Emily? What about Emily? Emily drives her car to school. Okay. The nurse. Her selfie. The nurse people. Hello. Check herself. That one is. The nurse takes herself in the morning. Okay. Oh. Okay. And the last one. La última. They don't. Bye. 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 Buy the newspaper. Okay. They don't buy the newspaper. Very good. I'm sorry. I can't. I can't. Palsan 5. Palsan 5. Está tremendo. Está lloviendo súper fuerte acá en la zona mexicana también. Acá nada. Sí, aquí en Soya igual y no se oye nada. De hecho, ya que tuvimos un inconveniente, vamos a atender un poco tarde. Dado que tuvimos un inconveniente antes, un problema antes, vamos a atender un poco tarde hoy. Un poco pasaba las 10 por la pausa que hubo antes. Okay. Está lloviendo fuerte el agua. Se escucha. Se escucha fuerte. Está lloviendo fuerte ahorita. Saquen los perules para que se llenen. Okay. Okay. Thank you, guys. Bien hecho. Con el trabajo de las ciudades diarias. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir con la última parte. Alistemos el libro. Let's get the book ready. Preparémonos con el libro. Voy a compartir lo que haremos en este momento. ¿Qué página? Page 28, 28. Page 28. Page 28. 28. Yes. ok entonces over here in 28 tenemos la parte tres part 3 dice write 6 activities you do in the box my daily routine and 6 about a partner in my partners daily routines ok lo queremos acá en esta parte tenemos dos partes acá en la primera donde dice my daily routine usted pondrá sus actividades diarias o su rutina diaria y donde dice my partners routine pondremos las rutinas de un compañero, de un amigo o de alguien que conozcamos ok eso es lo que haremos ok let's work, trabajemos alguna duda aquí estoy ok 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 ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ok. Ok, ok. We can hear loud and clear. Lo haremos con el otro compañero, teacher. Hola, verdad? I don't know what you're saying. I cannot hear you. I can hear you, but I can understand you. Ok, ok. 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 Hey, What is it? Yes, yes, yes. In the work, teacher. Alejandra Hello. Hello. Ok, thank you. Carlos Bartres, he has some Internet problems. Carlos Hernel, Carlos Mario. Yes, right? Carlos, Mario, hi. Carlos Mario, hi. Carlos René René, hello presenta, teacher su padre reportó por ahí que se le tuvo el celular también y como que se le ha ido la energía yes, yes, thank you Cecilia, no, today, no, right ok tell me, hi hi hello Dora, hi hello, hello alright, Emma Emma, are you there? ¿Está Emma por allí? hey, I'm still here ok, ok, got it, got it got you, man ok no está no escucho a Emma quizás tuvo problema con conexión pero acá estaba ok, ya ponen que se estuvo Francisco, hello se está cayendo el sistema Irma, hello hello, presenta hello, ok Juan José, are you there? yes, right hello Julio hello hi, Julio is there, ok Mario Alexander hello here ok, ok, perfect Nelson, Nelson are you there? hello hello Oscar Mauricio hello yeah, right hola, aquí estoy ok, ok Reina she has some connection problems in the like a while ago Sandra are you there? presenta Victor yes, right I can see you Victor William she was there sorry Yesenia and Noe ok hello teacher hello yes, yes, yes no problem I got you I got you I can hear 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 you Gracias. ¿Terminamos? Gracias. 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? i'm waiting people i'm here waiting for you to finish okay okay we are going to check soon okay volunteer a volunteer a volunteer okay i broke my day okay brush my teeth i think morning i go to go i clean thing off it i know water i brush my hair my hair uh-huh okay 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 no it's perfect it's perfect okay it's good it's good thank you for sharing okay thank you very much i i have um i am i i take i take a shower i have my breakfast i go to the door i close up my house okay okay thank you sandra for sharing uh sandra do you have your partner's routines um i'm um i am i am i am Ok. All right, all right. Thank you, Sandra, for sharing. ¿No hay voluntarios? José, Juan, Juan José, share, please. Thank you. 50-50. I get up at 6 a.m., then I brush my teeth, follow I have breakfast. The Israel partner, she prepares customer orders, then lower orders onto delivery trucks, follow deliver orders to customer, follow deposit the money in the bank. Okay, okay. Perfect, perfect. Let me see. Nelson. Hi, Nelson. Share, please. I eat my breakfast. But the morning. I sell my product. I go to visit my clan. I drive a car. He drive a truck company. He works at CalFoam. He works as a policeman. Okay. He works as a policeman. That would be very good. Thank you. Isilante, no se cove. Yes. Thank you, Nelson, for sharing. Let's continue with Francisco. You haven't shared anything. Francisco, please. Okay. I eat my breakfast. I take a shower. I brush my teeth. My partner daily. She goes to bathroom. She visit her neighbor. She is to the English. Okay. Studies, studies English. Okay. Very good. Very good. Yes, studies. All right. All right. Very good. Delmi, hi. Yes. Delmi. Hello. Con sueño. I feel my shield. I wake up at 5 a.m. I enter my world at 7 a.m. I study English at 9. I go to my world and I cook dinner. Okay. And I cook dinner. Margarita, hello. Share, please, with us. Hello, teacher. Share, please, Margarita. Hi. 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 Yes, please. Thank you. If I did it every day, in time, in car booths, every day. Every day, uh-huh. Go to the world. Mm-hmm. He's doing it at night. Uh-huh. Prepare for every day. On the way, do the bus stop every day. Okay. And wait for the bus every day. Bus stop every day. All right. Thank you. Este, vamos a atendernos acá, porque ya sí nos pasamos un poquito. Y también quiero dar las indicaciones acerca de la plataforma. Los que no han trabajado, por favor, tienen hasta mañana para trabajar, porque mañana después de clases. Dígame, Juan. Ya aparezco, yo no se ha fijado. Yo hice las tareas, pero no sé si eso era todo. Oh. Lo voy a entrar. No sé ni cómo, pero lo voy a entrar. ¿A qué número? Ya está, ya aparece Juan José Durán. Sí, ya aparece que ya. Ajá. Yo también ya la hice. Sí, he visto que acá quien no ha trabajado ha sido... Julio Castro ha trabajado poco. Mario también, Alexander poco. Este también, este... De eso le faltan dos. Coach, coach. Hello. Solo dos me hacen falta. La del viernes y la de ahora. Tres me faltan. Tres. Tres me faltan. Sí. ¿Qué número son? La tres, cuatro y cinco. ¿Ah? Tres, cuatro y cinco. Tres, cuatro y cinco. ¿Tres, cuatro y cinco? Sí. ¿Ya les había hecho? Déjenme les muestro para que vean que no las nieto. Tranquilo, tranquilo. Se nos ha dado. Tengo problemas el viernes. Como le comenté, ya había logrado accesar a la plataforma, pero queriendo ingresar, se me había olvidado la clave y por digitarla más de tres veces me bloqueó. Me dijo que tenía que pasar como tres días. Ok. Ay, no. Acá aparece... Acá aparece este... Déjenme que... Tengo una llamada ahorita. Estoy de cero con todo. Ok. Acá tenemos a Alejandra que ya concluyó. Carlos René que ha trabajado en dos actividades. Acá aparece, bueno, 40%, 40%. Toda la lista de faltan dos. Dos actividades, pero de esta semana. Teacher. Hello. ¿Y yo por qué tengo un montón de ceros ahí? En semana tres, semana cuatro. Ah, ok. Relájese, tranquila, tranquila. La uno con el cien por ciento y la dos con el sesenta. Tenemos que estar, ¿verdad? Así es, así es. Ok. Tiene que estar al cien, a todo, ok. Y, Yesenia, ¿cómo estamos allí con las actividades? Tiene que irnos abajo, entonces. Juan José trabajó la semana uno cien por ciento y está sesenta trabajado. Aún le quedan dos a Juan José. Julio, cuatro. Mario, acá está. Ha trabajado en dos. Quizás Mario, si ya trabajó en tres, seguramente aún no la pudo subir. De seguro no se subió. Lo más recomendable es que la vuelva a ser a tres para ver cuál no se subió o cuál no se grabó o no se, ¿cómo se llama? ¿Cuál se archivó acá? Ya se las voy a compartir por WhatsApp porque siempre las anoto para, igual, para algún examen o algo, para repasar. Siempre las escribo. Ok, ok. Ahí están. Nelson, si he trabajado, acá está. Noé, igual, ya completó todo. Mauricio, si ya poco, solo le queda una. Reina no ha trabajado en esa semana nada, así que tiene que trabajar, Reina. Mañana va a tardar porque sí le quedan todas las actividades. Ok. Acá Sandra se ha trabajado en tres actividades. Veamos aquí a. Cantando las tareas. ¿Cómo, cómo dice? La misma pregunta tenía yo. ¿Por qué teoría he hecho? Está a las siete. Creo que adelantarse se puede, pero lo más recomendable primero es ver el tema y después hacer la tarea. Porque puede que algún pequeño detalle no lo hayan visto, así que se les escapa esa parte. Acá está, Víctor. Víctor, this week, esta semana no ha trabajado. Por favor, trabaje mañana porque son las cinco que tienen que hacer. Igual William, solo no ha trabajado esta semana. Y Yesenia ha trabajado en tres actividades, le quedan dos, la de hoy y la del día de mañana. Ok. Así estamos ahí, en ese caso. La ocho ya la hice, la nueve y la diez serían. Sí, nueve y diez. Ese también, lo compartí ahí. También está el examen de, entre medio de mes, que se hace, que se llama midterm. Ahí aparece también ese examen, que tienen que hacerlo el día de mañana. Después de la clase de mañana. Después de la clase de mañana. Y eso siempre va a salir en actividades. Sí, ahí está. Yo se lo voy a mostrar, permítame. Eso lo mostraré, para que vean que ahí está. El examen ese contiene cuatro partes. El examen ese que les mencioné. Tiene cuatro partes. Tienen que trabajar en las cuatro partes. Bueno, las partes se trabajan individual. O sea, las partes uno, dos, tres y cuatro. Entonces, lo que tienen que hacer ahí es hacer la parte uno, mandarla. Hacer la parte dos, mandarla. La tres, mandarla. Y la cuatro, mandarla igual. Ok. Acá está. Aquí va ese. Ahí dice midterm exam. Four questions. Dice cuatro preguntas, pero son cuatro partes. Cuatro diferentes ejercicios. Uno, dos, tres, cuatro. No, no, no. No, no, midterm. Solo ahí. Acá está. Dice midterm. Four questions. Ese es el examen que se hace mañana. Ok. Después de la clase de usted. Después de la tarea de día va a estar entonces. Cualquier cosa, yo le mandaré mensaje a WhatsApp. Al grupo de WhatsApp, indicaciones para el día de mañana. De esta cosa. Ok. Y allí, ¿dónde aparece cinco cuestionarios? Ese no. ¿Esta? ¿Sí? No, esa es la de cinco preguntas, dice. Ahí dice cinco preguntas. Son cinco actividades a lo que se refiere. La unidad dos. Lo que hemos estado haciendo. Ajá. Y esa también tenemos que hacerla. Ya la hicieron. Son las actividades diarias. Vea, aquí están. Ah, bueno. Ajá. Ah, ok. Sí, es la actividad de tarea seis. Tarea siete, tarea ocho, nueve, diez. Dígame, Sandra. Hola. Eso. Esas cuatro partes. No la escucho muy bien. Ay, lo siento. Se está ayudando muy fuerte. No, para mí. Hola. ¿Y ahora? Un poco mejor. Sí, por favor. Sí. Ok. Del examen de mediados de mes. Y la vez que yo le preguntaba el día, la semana pasada, que fue en viernes. Porque yo lo comencé a hacer igual por parte. O sea, no sé si me explico. Por ejemplo, cuando hice la actividad del día, de la clase seis, hice la primera parte del examen de mediados de mes. Por tanto, por ejemplo, es tamal. No es tamal, es incorrecto. Ok, entiendo, entiendo. No, es que queremos poner el silencio porque está bien feo el sonido. Ok. No, la idea es que después de cada clase de la actividad, por supuesto, usted puede hacer la actividad en un solo día siquiera, todas. Pero como no ha visto el tema de la actividad, puede que se equivoque y no sepa cómo responder. Como le digo, lo más recomendable es hacer la actividad después de la clase. O en el transcurso del siguiente día. Ok. Digamos que hoy hacemos la clase número nueve hoy. La actividad la puede hacer mañana en el transcurso del día. Pues tomará, ¿qué? Unos cinco o diez minutos de hacerla. A menos, quizás. No sé. Igual el examen entre medio mes. Ok. A mitad de mes se hace un examen. Ese examen que aparece en la plataforma, igual lo pueden hacer. El primer día, si quieren, pero pueda que tengan muchos errores. Lo más recomendable es hacerlo después de que se haya visto todo. Ok. Mi recomendación es esa, para llevar un orden. Ok. Para llevar un orden. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hello, people. Os veo muy poquitos, como que muchos se fueron. Podemos desconectar ya. Dígame. Y siempre, siempre está dando el tiempo que se había establecido. Siempre. Ok. Ahí le mandé por WhatsApp lo que yo he escrito. Ahí, tal vez me ayuda. Ok. Ok. Sabía, entonces. People. No hay nada. Ok. Ok. Sí, Alex. No hay problema. No hay problema. Ok. We have nothing else to do. No hay nada más que hacer. Si hay alguna pregunta, ahora. Si no, callen para siempre. Sorry. Mañana vamos a tener clases. Su día. Mañana el día el maestro va a haber clases. Mañana hay clases. Llueva. Caiga huracán. Tormentón. Terremoto. De todo. Sí. Habrá clases. Sorry. Tiene derecho a descansar. Ok. No. Sorry for you, teacher. No problem. No problem. No problem. Entonces, nos vemos mañana, chicos. Ok. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bye. Y que tengan más dudas, pues aquí me quedo un rato más. Ok. Bye, people. See you tomorrow. Buenas noches, teacher. Thank you, thank you. Tengo problemas ahí. Con lo que le dije que me había bloqueado. Voy a probar ahora a ver si logro ingresar para lo de las tareas. ¿Qué día le pasó? ¿Qué día le pasó a eso, Carlos? Ni una sola. El viernes. Viernes. O sea, el viernes le comenté que ya el jueves había logrado accesar, que me bloqueé y todo. El viernes de la casa quise accesar, pero no recordaba bien la que intenté más de lo que me había bloqueado. ¿Y qué contraseña le puse? Porque esto tengo entendido es 1, 2, 3, 4 y 5. No recuerdo. ¿Usted la cambió? Definitivamente no fue ese. Ese fue el error. Sí, porque hasta donde recordaba la había cambiado. Hasta donde yo recordaba, pero voy a intentar con 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a ver. Sí, porque esa es la contraseña establecida de club explorativo es esa, 1, 2, 3, 4, 5. Incluso esa es mi contraseña, solo cambia el correo y el diferente. Ah, pues lo más seguro es que eso fue. Ok, sí. Intente una vez y si no puede, pues, y repórtelo porque yo estoy en el registro de todos los correos y las contraseñas para que le manden el correo y la contraseña, el user y la contraseña. Ok, perfecto. ¿Tú tienes una pregunta? Sí, dígame, Francisco. Pues acá estoy viendo en mi progreso y veo que acá en final dice 95%. En su parte, ¿cómo? Sí, progreso del curso para el estudiante y dice mi nombre con el correo. Ajá. Pues acá dice final y total. Total tengo 98% que es la última barrita que está y el final que está en gris tengo 95%. ¿Y eso es en la plataforma? Sí, en la plataforma. Déjeme revisar en este momento. Es que ahí me fijé cuando pasó usted, diciendo 95% me voy a revisar. Porque yo recuerdo he hecho todo. Sí, de hecho, sí está. Debería aparecer en un día. Ajá, tienes razón. Debería aparecer el 100%. Déjeme revisar a ver qué parte en la que sea. Ah, ok. Entonces, aquí le muestro para que vea cómo es la cuestión acá. Acá está. No sé si puede ver, Francisco. ¿Puedes ver? Ahorita no, está cargando. Ok, ok. Sí. Acá está. Todo perfecto hasta el mitad, hasta el final. En el final se equivocó, según dice el registro acá, en el final. Todo lo demás está bien, al 100. Vamos acá abajo, parece que en cada parte todo 20, 20, 20, todo bien. Entonces, vamos al final a ver qué parte se equivocó. Acá está, se equivocó en la segunda parte. En la segunda. Ahí está, 20 de 25%. Ok, pues. Voy a revisar entonces. Gracias. Revisar esa parte, sí. Ok. Sandra, sí tenía una pregunta. Dígame. Disculpe. Hola, en el listado que pidió por WhatsApp apareció mi nombre para ahora. Para que darnos, pero no sé exactamente. Ah, ese es. En el caso del listado que está en WhatsApp, para la sesión de 10 minutos de cada día, es para poder clarificar alguna duda de los temas que se han visto. O poder, sí, sí, extra, extra explicar algo que no he entendido muy bien y todo eso. O alguna duda que tenga. Aclarar más bien, clarificar y aclarar alguna duda. Ajá. Alguna conclusión y todo eso. Pues, dudas no tengo, quizás, de los temas que hemos visto. Mi problema siento que es que no me sé muchas frases o palabras. Pero sí he entendido los temas que hemos visto. De hecho, puede suceder, se han notado a ustedes, le he mostrado mucho vocabulario. Estos últimos dos días le he mostrado bastante vocabulario. De hecho, mañana les traeré otras cosas más importantes de cómo conectar todas las oraciones, de cómo conectar las rutinas. Porque lo que hacemos acá, lo que hemos hecho es que hemos dicho las rutinas, pero separadas, una por una. Y sería bueno que aprendiéramos a cómo decirlas, expresarlas, conectarlas en cada oración. Como tipo párrafo, digamos así. Así que mañana veré cómo regulariza de eso, de conectar, de conectores. También me iba a preguntar si se puede mandar la presentación al chat de eso para descargarla. Ok, dime que la envíe en este momento, porque si no, se me olvida. Hoy sí, teacher, ya está al 100%. Ok, ya voy a regresar entonces, permítame. Yo me voy, feliz noche. Ok, gracias igual. See you tomorrow. Fíjese que yo acabo de realizar la tarea y me aparece enviada, pero no me aparece la nota. De veras. Ya va a aparecer lo más seguro que ya va a aparecer, déjeme que chequeo acá. Sí, porque es... De igual manera, yo mañana voy a reportar cómo va todo el proceso. Me voy a mandar una captura de pantalla al grupo para que vean a quiénes les faltan. Para que vuelvan a hacer las tareas y ya estén al día. Así no tengan ningún problema. Gracias. Any inconvenience, ok. Ya se está enviando, Sandra, la presentación. Ya le caerá pronto, pronto, pronto. Very soon. Ok, ok, that's good, that's good. Eso está bien, está bien. Ok. ¿Qué se envió, Sandra? Ok, entonces esperemos que la descargue y que ya rápido pasa el tiempo, día y media. Bien rápido. Very fast. Gracias. Ok, ok. Adiós. Ok, bye, 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 Sandra. Bye, Dora. Bye, Ditchard. Bye, see you tomorrow. Buenas noches. Que descansen. Gracias. Bye, 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 bye. Si, igual a 60.